¡Suscríbete al canal! No tengo ninguna parte que espante ¿Por qué el otro día me bajó ataque y gana comprarlo al cuadro tuyo? ¿Sabes lo que pasa? Que estoy preparando una exposición para Estados Unidos Así que no tengo nada en ninguna parte Y ni siquiera tengo para la exposición Lo que es más grave todavía Estoy principiando a trabajar para eso ¿Y te acabas de cambiar de casa? Me cambié de casa hace cuatro meses, sí ¿Y lograste montar tu taller? Logré montar un taller en el que me acostumbro Pero he hecho de menos el otro Todavía estoy como... Porque el otro tenía como una... Estaba como medio piso, así... No, que me había cambiado para afuera Ya me habían tirado para afuera la casa ¿Te echaron para afuera? Me echaron para afuera la casa Ahora te arruí a la casa Pero en otro piso y en otra cosa Muy caluroso, es eso, sí ¿Sí? Sí Bueno, aquí podemos encontrar productos que le ayuden a... Oye, harto buena idea Porque los necesito de verdad ¿Y esta exposición para cuándo es en Estados Unidos? Es para diciembre Para diciembre ¿Y alcanza a producir? Estoy harto asustada, advierto Porque, bueno Lo único bueno que tiene esto Es que la sala es posible convertirla en una más chica O sea, tengo las dos posibilidades O sea, de mandar un cuadro Sería harto bueno Sería harto bueno Carmencita Y puede pasar también lo que pasó con Nuestro querido amigo Gonzalo Cienfuegos Que de repente se fueron a Estados Unidos Y nunca más pudieron vender en Chile Y puede pasar Yo por el momento estoy tratando de que no pase Porque lo encuentro que es una brutalidad Mi pueblo, mi, mi, mi La gente que me Realmente me ha apoyado toda la vida La que me llevó a donde estoy Son los chilenos Entonces yo no quisiera eso Incluso el dealer que tengo en Estados Unidos Me ha pedido una exclusividad para ellos Y yo digo, no, pues es imposible Si mi público es este Y te voy a pedir un gran favor Sí Antes de que tú cierres el trato con tu dealer Y cualquier cosa Yo necesito comprarte un cuadro aquí en Chile Porque con Gonzalo me pasó Que con los amigos que somos Hemos hecho programas de televisión juntos por años Yo traté de comprar un cuadro Y me dice, no, fíjate, no puedo Porque el dealer, qué sé yo A mí me huele que son un poco chivas de Gonzalo Que no me quiere vender No, no, no Gonzalo no puede vender Le está yendo fantástico en Nueva York Y no me voy a ir por debajo de la mesa Tirar un cuadrito ahí Yo creo que si lo pillan No sé qué es lo que le pasa Oye, yo ya no entiendo esa parte Pero a mí me daría susto De todas maneras nosotros Sí nos podemos quedar con Un grupo de Trabajos tuyos Que ya lo mostramos hace dos programas Pero está en el libro de asolación Que tú, aquí estamos Que hiciste con Ismael Espinosa Este trabajo que necesita ¿Cómo se hace? Porque yo le preguntaba a Ismael Y me dijo Si es un trabajo Que hay una separación de colores A láser Que el óleo Y que la pasta Y el dibujo Mira, me quedé mareado Le expliqué Fantástica Pero ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, para mí La parte de la fotografía Del láser y todo eso Es mi idea La verdad es que Él me dijo esto Y yo en principio No quería hacerlo Porque me había quedado Con la Gabriela De los piececitos de niño Que no me tincaba nada Mucho para mí Pero cuando principié A leer Desolación Me principié a meter En la Gabriela Y esta mujer Realmente te pone Los pelos de punta Yo no he visto Una mujer con una fuerza Con una angustia Más grande Y lo curioso Es que la angustia Y la fuerza Es de las cosas Inventadas de su vida Las que son de verdad Los piececitos de niña Que ella vio Te fijas Todo su loso de frío Y todo lo demás Eso Para mí gusta Blandungo En cambio Este amor Que se inventó Porque se lo Absolutamente Se lo inventó ella El señor Ureta La miraría tres veces Fíjate que la hizo Escribir los mejores Y los más lindos Poemas de la vida Son los poemas De una angustia De una cosa Pero profundísima A tal punto Que tú sabes Que el último El poema El hijo En las obras completas Mientras ella estaba viva Prohibió que lo pusieran Adentro Según me contaron ayer mismo Renegó de ese poema De lo duro que es Y tú ¿Cómo hiciste Para meterte en esta creación? Porque me imagino Que debe ser Bastante complejo Tomar un texto Porque no solamente El texto Involucrarse Sentimentalmente Con el texto Emotivamente Después hay que hacer Una especie De reconstrucción histórica Del cuento Y empezar a dibujar Lo que pasa es que En estos poemas Claro Al principio Fíjate que yo Los principiaba Leía y los leía Y me iba metiendo En esta cosa Cada vez más amarga De Gabriela A tal punto Que me tomó el ánimo En que yo pensaba En Gabriela Hablaba en Gabriela Vivía en Gabriela Ya no hacía Otra cosa que eso Y fíjate que Llegué entre Ese amor y odio Pero muy fuerte Con ella Y le decía A la Gabi Furiosa Porque tú sabes Que ella dijo Siempre yo no me quiero Volver a Chile Porque las primeras cosas Que van a hacer Es me van a decir Gabi Y yo le insultaba El día entero Y le decía Gabi Ya no más Y fueron Saliendo los trazos Porque me imagino Que había sido un trazo Con un poquito de rabia Al principio Más que nada Con pena Con mucha angustia Te digo Como que la entendí Muy bien Como que entendí Que la que Sobre todo una mujer Yo creo que puede entender O no sé si yo Específicamente Entendí muy bien Que era esta angustia De adentro Más que de una cosa De afuera Yo siempre me he metido Mucho más para adentro Mis cosas son todas Mis dibujos Son todos como problemas Bien mentales Psicológicos Sentimentales Lo que tú quieras Pero no son Lo que está pasando En la esquina Es decir Lógicamente Tiene que ver Con lo que está pasando En la esquina Ese día Porque me ataña a mí Y yo creo que En esto me metí Porque esta mujer También se registra Se saca costra Se mete para adentro De sí misma Y el minuto Donde Empieza el trabajo Físico Digamos El primer dibujito ¿Cuánto tiempo Después de que Ismael Habló contigo? Es que Ismael Hace dos años Principió hablar conmigo Y yo no quería hacerlo Y siguió insistiendo Y yo no quería hacerlo Y finalmente No, yo me demoré Exactamente Te diría yo Seis meses Seis meses y medio En hacerlo Para seis láminas Para seis No, son siete Siete láminas Siete láminas ¿Tiene o guarda Alguna relación El tipo de lámina El tipo de dibujo El tipo de grabado El tipo de óleo Con tu trabajo Anterior Uno puede decir Yo efectivamente Nosotros podemos Mirar Esta figura Y decimos Es de la Carmen Aldunate O sea No cabe la menor duda Pero a mí En el interior Hay lugares Donde yo No estoy tan seguro Que eres tú Por ejemplo En el retrato de Gabriela Yo diría No es la Carmen Aldunate El retrato de Gabriela Curiosamente Fíjate que Bueno, sigue siendo yo Pero sigue siendo Es que Gabriela era yo Si la Gabi y yo Fuimos una sola persona En un momento La Carmen Gabriela Aldunate Claro, más o menos Carmen Lucila Fuerme como quiera Pero en un momento dado Como que se me metió Claro Y dibujo mucho más amargo De lo que Hago yo generalmente Pero Como te digo Se fueron saliendo así A mí me impactó Porque realmente De tu Pintura Que es bastante Misteriosa Pero es Es muy calurosa En el sentido Es muy acogedora A primera vista Te diría yo Sí Pero Claro Eso voy a hablar Con Elizabeth Después A propósito de los Artes a primera vista A primera vista ¿Te cuento una anécdota? Sí, por favor Fíjate que una señora Llegó a comprarme una vez Una cosa Y me dijo Esto me encanta Porque me da tanta paz Yo miré el dibujo mío Y yo dije Si a alguien le da paz esto Es decir O yo estoy loca O está loca la señora O algo está pasando Entonces le dije Mira Por favor Llévatelo Y pruébalo Un tiempo Pero no me lo compres Por ningún motivo Yo dije No le puede dar paz Y si te gusta Y te sigue dando paz Etcétera Perfecto Mira No duró Creo que la semana Y me dijo Estoy loca Es decir No hay nada más angustiante Que este dibujo Aquí está de vuelta Ese es el amor a primera vista Por el colorido Por una serie de cosas Pero tú vas principalmente Andas a ver El cuento detrás A mí Siempre me ha fascinado Tu pintura Y es porque además Me encantas tú Entonces Estas declaraciones públicas Me fascinan A esta hora de la noche Pero en el fondo La última Como El último cuestionamiento Que tengo yo ¿Cuánto de lo que tú sientes Cuánto de lo que tú pones En una tela Es traspasable O tú sientes Que se traspasa Al espectador? Fíjate que no tengo idea Muchas veces Me llama la atención Lo mucho que se traspasa Y más aún Te digo Que muchas veces El espectador me ha aclarado A mí Lo que yo he hecho Lo que es muy por eso Sí O sea Han llegado A ti de vuelta Y deciste Mira fíjate esto Y tú hiciste Exacto Era lo que me estaba pasando Y yo no sabía por qué En ese momento Era eso Te fijas tú Yo muchas veces Las cosas no las reconozco Hasta dos años después El por qué Y en la familia Son los peores críticos En la familia Ya no les importa nada No les importa nada No Pasan de largo Chiquillos De moledera Ya Mire yo la adopto Ya Yo la adopto Ya He adoptado a la Carmencita Lucila Aldunate